Vamos viendo un musical que aborda la diversidad, la identidad y la expresión y descubramos por qué todo mundo habla de Jamie. Estamos con Joaquín Bondoni, uno de los protagonistas de Jamie el Musical. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por venir. Muy bien, qué gusto. Es un personaje muy inspirador, pero también es alguien real. Exacto. Que incluso estuvo aquí en tu estreno. Estuvo aquí sentado. ¿Qué te provoca eso como actor, tener una referencia tan real? Fue difícil porque yo te lo juro que me aterraba muchísimo saber que pues estaba la persona a la que estás interpretando está ahí y pues hasta hoy en día siento la responsabilidad muy fuerte porque pues, lo acabo de decir, no solo es la historia de Jamie, son muchas historias ahí arriba y no nada más del público, también de nosotros, también hay muchas historias que se están contando a la vez. Oye, ¿y tú te vas con Lagrimita también a tu casa? Ay, por supuesto, diario lloro. Aquí, pero ya, aparte yo, bueno, el personaje llora, ¿no? Llora muchísimo. Yo, 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 yo me desbordo. Es una obra también que tiene una música muy linda. Yo quiero saber cuál es la canción que se te ha pegado y que de pronto te descubras cantándola en la regadera. Es difícil. O sea, te lo juro que, mira, la letra, letra, voy a decir primero letra, la que más conecto yo es la de con el muro en mi mente. ¿Tienes un ritual antes de entrar a la escena? Claro. ¿Cuál? Más que nada caliento, vocalmente. Caliento y emocionalmente, más que nada caliento también, caliento un poco más emocionalmente porque creo que es lo que, pues es lo que más te exige, ¿no? La obra. Estar en silencio y escuchando a la gente me encanta porque me da terapia, este, ajá, terapia de personal. ¿A quién o a quiénes le dedicas tus funciones de Jamie? Madre Cristo. Ok, no es porque sea egoísta ni nada, pero muchas veces se la dedico a mí yo de chiquito. Pero no porque sea egoísta, sino por lo que pasé yo. Creo que también parte de la actuación creo que recurro a muchas cosas que Joaquín sentía de chiquito y, pues, la verdad es que por eso cuando estoy en escena, o deja de chiquito, sino en su adolescencia incluso, me, pues, me da mucha nostalgia, pues. Bueno, pues estamos a punto de comenzar una de las funciones. Joaquín tiene que correr para prepararse, pero invita al público a que venga a ver Jamie el musical. Chicos, chiques, chiques, vengan y los invitamos a ver todo el mundo. Todo el mundo habla de Jamie es, pues, todo lo que he dicho, pues, solo vengan a verla. No tienen que ni buscar nada. Antes no, y si no han visto nada, mejor para que disfruten y se llenen de un, de, a primer impacto de, de todo el mundo habla de Jamie y, pues, espero que la disfruten. ¡Gracias!